¿Qué onda muchachos? ¿Cómo van? Les saluda Javier nuevamente y en este nuevo video pues siguiendo con esta serie que hemos hablado entre pedales individuales y pedales multi efectos, hablemos del primer pedal que hemos comprado, individual, y en muchos de los casos la respuesta es muy sencilla, es un overdrive. Entonces les quiero hablar de los tipos de overdrive que hay, un par de recomendaciones, vamos a probar estos tipos de overdrive y comenzamos este nuevo video. Bueno y hablando un poco de las categorías o los tipos de overdrive que hay, comencemos con el más popular de todos. Hoy a nuestra señal agrega unas frecuencias medias y medias altas. En esta categoría pues aparecen el Tube Screamer, el TS-808, el TS-9, aquí tengo el Hoyo Vintage Overdrive que es una copia exacta de ese circuito o bien el Boss Super Overdrive. Si bien que a todos nos gusta y en algún momento lo hemos utilizado, pues no cabe más decir que vamos a escucharlo. Si bien que a todos nos gusta y en algún momento lo hemos utilizado. Hablando de la segunda categoría de pedales overdrive, tenemos los Hard Clipping. Y en estos Hard Clipping los vamos a dividir en dos mini partes, uno que son los famosos overdrive tipo Blues Breaker, que el pedal más famoso es el Marshall Blues Breaker. Desafortunadamente no tengo uno a la mano para mostrárselos y que lo escuchen. Pero de la otra subcategoría de esta categoría de Hard Clipping tengo dos pedales magníficos que son un ejemplo exacto. El DOD Preamp 250 y los famosos clones y este es un JHS en donde pueden revisar el armado y la reseña completa. Acá o acá, ya ni me acuerdo en qué lado está, pero básicamente lo que hacen estos pedalitos Hard Clipping es que tienen un poco más agresivo la distorsión o la ganancia o el overdrive, sin añadir frecuencias a la señal, pero que son como que más in your face, no sé si me explico. Vamos a escucharlos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Continuando con la tercer categoría o tipos de overdrive ya mencionados, vamos con los famosos overdrive sin op amp. básicamente no traen un chip en donde pues el overdrive está entre el soft clipping y que ya lo mencioné y el hard clipping están precisamente en medio y funcionan o suenan como tener varios pedales overdrive que funcionan en cascada muy similar a lo que hacen los amplificadores de tubos uno de los pedales más emblemáticos de esta categoría es el famoso voz blues driver el bd2 ustedes saben que este pedalito lo han utilizado muchos guitarristas desde música country música pop metaleros para bustear sus amplificadores o incluso mis amigos de la de la música de iglesias verán los famosos worshipers te buscan ese sonido transparente con un leve overdrive sin modificar la señal pero que al final necesitan esa cremosidad para los solos o los pasajes entre esos alabanzas la música de iglesias verán los famosos continuamos con la cuarta y última categoría que esta categoría se ha vuelto muy popular en los últimos años pues muchos han optado por usar este tipo de over drives porque se asemeja mucho al sonido de los amplificadores saturados y son pues los famosos amp in a box aquí tengo en mis manos dos claros ejemplos tengo el jhs at que es básicamente un marshall jcm 800 y de este lado tengo un sur riot que se asemeja a un marshall super saturado también pensemos en un jcm 900 o en un jcm 2000 en donde es un poco más moderno el sonido pero lo que simulan o modelan son amplificadores de la tubos super saturados y como se los decía muchos de los guitarristas han optado por esta modalidad de pedales porque ponen un pedal un poco más ligero antes de este amp in a box y simulan esa saturación o ese boost como se hace en cualquier amplificador de tubos un poco más ¡Gracias! 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 Y después de escuchar y aprender un poco de los cuatro tipos de Overdrive que hay, ¿cuál les gustó más? Aquí van mis recomendaciones de qué pedales comprar de primero, si están en busca de un Overdrive, o más bien dicho depende qué es lo que están buscando. Creo que como primera opción, por el costo-relación-precio-beneficio que tenemos con Hoyo, está el Vintage Overdrive. Es un pedal True Bypass, suena súper chilero, funciona muy bien como un pedal de Overdrive, funciona muy bien como un booster, definitivamente los guitarristas, bajistas y tecladistas lo pueden utilizar sin ningún problema. Si quisieran subir un poco más a ese nivel y tener un poco más de saturación en su señal de Overdrive, pero manteniendo el costo bajo, les recomiendo mucho este Fab Overdrive, que tiene un poco más de ganancia. Sin embargo, se va manteniendo ahí con el precio entre los 30, 40 dólares y mucho, y suena muy bien. Lo único malo es que es de carcasa plástica y sí hay que tener ahí cuidadito a la hora de estarlo presionando con el pie. Voy con una tercera recomendación, en donde este pedal se hizo muy famoso hace un par de años, gracias a un video de Joshua Hitscott, el fundador y dueño de los pedales JHS, y el infame Bad Monkey, en donde este compañero lo comparó y lo seteó para sonar como un montón de pedales Overdrive, y al final del día lo logró. Y de los 40 dólares que costaba el pedal, logré ver en varias páginas de internet que llegó a costar hasta 500 dólares el pedalito. Como última recomendación para pedales Overdrive, están estos famosos pedales Overdrive, que tienen varios Overdrive dentro de ellos. Quiero mencionar al Bonsai de JHS, al Bad Scene de Hoyo, y este que sí es un poquito difícil de encontrar, que es Digitec, y que se estaba muy adelantado a su tiempo, que es el más antiguo de estos tres, que es el DF7, el Distortion Factory, en donde tiene pedales Overdrive, Fuzz, Distorsión, y al final emula a los modelos que ya hemos, casi que a los cuatro modelos, o a los cuatro tipos de Overdrive que mencionamos en este video. Es una muy buena recomendación, el Bonsai y el Bad Scene son muy buenas opciones, porque son pedales análogos, y al final pues suenan muy bien. Pero por ejemplo en el Bonsai, tenemos al OD1, un 808, un TS9, el MSL, que no fue tan popular que digamos, un TS10, que ahorita lo hizo muy famoso John Mayer. Un XR, que creo que ese es el Ibanez, si no estoy mal, que es como ya una distorsión, un TS7, y también pues el Kili, un Overdrive Kili, y también el último, la última opción, es un JHS modificado. Sin embargo, el Bad Scene, si lo quieren ver, ya hice un video acerca de este pedal, lo podemos ver por acá. Turbo Overdrive, tiene un Sweetie, que no me acuerdo si es el Honey, no me acuerdo la marca de este pedal. Tiene un Beboost, un 808, un Overdrive 1, tiene un Crunchy, que no me acuerdo que modelo es. Tiene un Rioter también, o sea, un Soul Riot, y tiene un OC Drive, que básicamente es el Fulltone Obsessive Compulsive Drive, el famoso OCD, que todos nos gustan y que yo no sé y no entiendo porque no tengo uno. En fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Obviamente, creo que es el de los dos más populares. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en el próximo, y se me cuidan mis bros.